No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad salto al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños de niñez, pichangas del barrio, zapatillas, rotas, cara sucia y los retos de mamá. Pero es lindo jugar y en su mente imaginar. Que las calles son estadios, y las balas, papel picado, las sirenas eran cantos, y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio. Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gran gol a la vida, y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego, y los sueños de un niño, que en crack se convirtió. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, pichangas del barrio. Porque mi viejo me cago a palo, porque ayer me clavé con tres. Sale temprano a vender en diario, para que puedan comer. Su vieja y sus ochos hermanos, su viejo borracho también. Diario, diario, cómpreme el diario. Diario, diario, cómpreme usted. Porque mi viejo me cago a palo, porque ayer me clavé con tres. Ahí va. Me queda el último, complementario, señor Rorica Patagónico. Dulce pibes sueña un día, que esto se pueda terminar. Esa es una triste historia, es una triste realidad. Diario, diario, cómpreme el diario. Diario, diario, cómpreme usted. Porque mi viejo me cago a palo, porque ayer me clavé con tres. Diario, diario.